Cuando yo despierto, volteo a ver y lo primero que miro es a Natalia, ¿no? Ya estaba pegada, no sé cómo lo hizo, ¿no? Ella sabía hacerlo porque Joaquín solo la colocó ahí, me dijo, y ella se prendió al pecho y se quedó ahí, ¿no? Yo fui amamantada, mi mamá me amamantó como dos años y medio, y también vi cómo amamantó a mi hermana, que yo ya estaba grande, tenía como 10 años, entonces era como algo natural, ¿no? Estamos optando por aprovechar un recurso que tenemos, que es natural, que es renovable, que tenemos todas, que es abundante, que es perfecto, que está en nuestro cuerpo, por dárselo a nuestros hijos, que lo van a absorber para crecer perfecto, sin nada del exterior, entonces no vamos a dejar que una industria deje basuras y restos y explote recursos para algo que tenemos en nuestro propio cuerpo. Entonces mi mamá tenía 15 años cuando nací, ella me amamantó una temporada, unas semanas, no fue más tiempo que eso, y después incorporó la fórmula, ¿no? Había mucho la idea de que la fórmula era mucho mejor que el pecho. ¿Qué volaron? A ver, pésame este otro. Pásame tu pie. Gracias. Eso, muy bien, gracias. Ya estás lista. Vamos a ver el árbol. Bueno, esto te llevo. Durante todo el embarazo nunca nos imaginamos que tendríamos una cesárea, ¿no? Siempre pensamos en un parto vaginal, entonces sí fue un momento de mucha dolor, de mucha tristeza, lloramos un montón, ¿no? Mi primera imagen de Natalia es prendida a mi pecho, ¿no? Si no sanó todo el dolor, sí fue como un momento así de apapacho, ¿no? De cariño. Pero las primeras noches, ¿no? Con la herida, digamos, en el vientre, fue muy complicado, ¿no? Tenía mucho miedo, además de aplastar a Natalia, ¿no? No podía acomodarme de un lado u otro para darle teta, ¿no? Natalia hacía más tomas, obviamente, cuando acababa de nacer, se pegaba más. Los primeros tres meses fueron, yo creo que, un momento de mucho aprendizaje, ¿no? Y bueno, la otra es que Natalia, cada vez más, según fueron pasando los días, se acomodaba mejor, ¿no? ¡Hola! Fue difícil, bien difícil al principio. Pero Zule, mi hijo, él estaba muy insistente, entonces me ayudó un montón eso, ¿no? O sea, no podía acomodármelo y no agarraba bien. Pero yo tenía un montón de leche también. Y bueno, eso también fue complicado porque al principio que no la podía sacar bien, pues me dolió un montón, ¿no? Y me desesperaba porque él lloraba y bueno, creo que es algo muy normal. Ah, pero uno siente que es así, solo un caso único. Fueron como un par de meses, tampoco fue tanto, pero yo lo vivía así como si fueran 10 años. Y ya estaba muy desesperada, pero tampoco mi opción era darle fórmula, ¿no? O sea, no sentía que eso era para él ni para mí. Y después ya, solito, no sé, un día de repente ya fue todo como más fácil. Hasta los 3 años que le vi de amamantar. Me dedico a... se le puede llamar consultora de lactancia. En 1990, la Organización Mundial de la Salud, junto con el UNICEF, hicieron una declaración conjunta. En Italia lo hicieron y en esa declaración, que es así como la base de lo que dicta la OMS, se dice que todas las mujeres tienen que tener la posibilidad y las condiciones para poder alimentar con su pecho o con su leche a sus hijos. Que los gobiernos aseguraran que hubieran las condiciones para que las mujeres pudieran alimentar a sus hijos de esa manera. Lo que sucede es que no se preparan bien esas fórmulas, ¿no? Cosa que no sucede con la leche materna, ¿no? O sea, no hay que hacer nada ni pensarlo y tiene todo lo que necesita el bebé para su específico momento de desarrollo. Los componentes vivos que están presentes en la leche materna, porque es una sustancia viva, porque los estamos vivos, y todas las células, enzimas, factores de crecimiento, o sea, como compuestos, moléculas, incluso microorganismos, ¿no? Gérmenes que son los mejores, ¿no? Los más benéficos y los que pueden digerir la leche y pueden aportar como nutrientes, sobre todo vitaminas. Y eso ningún laboratorio, ninguna industria lo va a poder igualar jamás, ¿no? Eso cambia de mamá a mamá, de bebé a bebé. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud recomienda que la lactancia dure al menos dos años, porque justo en ese momento ya se garantiza que el bebé ya puede sostenerse de alimentos de todo tipo, ¿no? Antes no. Todo el primer año la leche materna es la fuente principal de alimento de los bebés, y a partir de entre, o sea, de uno a dos años, pues gradualmente van comiendo más y va disminuyendo la producción. ¿Qué buscas? Un poco de teta. ¿Teta? Sí. ¿Buscas una teta? Sí. Toma, toma, toma. Oye, tenías mucha sed, ¿verdad? Sí, tenías sed. Ahí está. ¿Vas a cambiar? Teta. Bueno. ¿Ah, sí? ¿Dónde están tus tetas? Las no, las tuyas. Ahí. ¿Y la otra dónde está? ¿Y tu corazón? ¿Dónde está tu corazón? ¿Ya? Yo decidí regresar a trabajar, y yo necesitaba empezar a dejar leche. Bueno, me acercé a la casa de la lactancia, algunos círculos, nos empezaron a platicar. Ahí escuché un poco cómo hacer los bancos de leche, ¿no? Cómo sacarme leche, compré un extractor. Y me animé a ir casi a los dos meses y medio del nacimiento de Natalia, ¿no? Ahí supe que había un espacio dedicado a mamás, ¿no? A mujeres que tenían bebés, ¿no? Y que podían acompañar además el proceso, ¿no? La casa de lactancia ahora es una asociación civil. El espacio, ¿dónde recibir y apoyar a cualquier mujer que necesita ayuda para amamantar a su bebé, ¿no? Creo que va a ayudar. Ya sea que necesita información o que está teniendo algún problema que resolver. A nosotros nos pasa mucho en la noche. O sea, hay noches que se despiertan cinco, seis, siete veces a tomar. Y de repente hay noches que una vez, ¿no? Me enganché con la casa de la lactancia porque necesitaba además de ver a otras mujeres con bebé, de convivir un poco más con otras mujeres, con niños, niñas, ¿no? Y escucharles un poco, pues que ese sentimiento raro entre de tristeza y alegría del posparto, pues iba a ir pasando, ¿no? Y que pasaba generalmente en otras mujeres. Yo, la verdad, me he sacado la chicha en la iglesia, en la oficina, en el supermercado, con Luciana parada, con Luciana... Como quiere, yo le doy chicha a mi hija en el momento. Creo que al que sí le ha dado mucho ruido, ahí está mi papá. Que si era así, como, ¡acápate! Y yo, ¿de qué? ¿Por qué? ¿No? Mujeres lactantes sabemos muchísimo. Y podemos donar leche. Aunque se utilice leche humana, que no sea de la propia mamá, pero con que sea leche humana, la calidad de esa leche va a ser mejor que la leche que es de vaca, que está modificada, pero que en eso pierde un montón de propiedades, de características, y que es muy susceptible a contaminarse y a echarse a perder y cosas así. El simple hecho de ver cómo se hace, le ayuda a una madre a hacerlo. En la publicidad, o en las películas, o en las series de televisión, y todos los medios de comunicación lo que ves es la alimentación artificial, pues eso es lo que se construye en la mente. Yo me eché el clavado a la maternidad, así con todo. Junto con una compañera llevamos ya 10, vamos para 10 años apoyando la lactancia en Oaxaca, a la par de criar a nuestros propios hijos. La lactancia no es algo separado del nacimiento. La lactancia es la culminación del nacimiento. O sea, al nacer, el bebé tiene que mantenerse en contacto con la mamá. Si no hay ningún tipo de urgencia médica, no hay ninguna necesidad tampoco de separarlos, entonces puede realizar su primer amamantamiento. Es importante que la mamá y el bebé se miren, por ejemplo, sea su primera mirada, sea entre ellos. La primera mamada sea al pecho. Que el bebé que sale del útero salga de la manera más amorosa posible y se mantenga en el cuerpo de su mamá, porque el cuerpo de su mamá es su hábitat. Y siendo su hábitat es donde puede como realizar, desplegar como su comportamiento natural y además sentirse seguro y cubrir como todas sus necesidades. Entonces, bueno, es importante no separarlo al nacer. El que lanzamos fue el de la lactancia en mujeres trabajadoras. Hay como la idea generalizada de que si vas a trabajar, pues no puedes seguir amamantando y si sigues amamantando no puedes ser exclusiva, ¿no? No, pues que vas a tener que completar, ¿no? Porque no vas a poder, ¿no? Entonces, bueno, no es tan fácil, pero no es tan difícil. O sea, es bastante real, ¿no? Puedes organizarte de cierta forma, hacer tu banco de leche, desarrollar la habilidad de extraerte la leche y trabajar y regresar y seguir amamantando. A veces también ayuda colocarse paños medio como tibios, más tibiecitos, no calientes, pero húmedos. Pues cuando no hay opción de dejar de trabajar o no tienes ganas y tú quieres seguir trabajando y siempre que haya la compensación de la separación, el bebé va a estar bien, ¿no? Que haya un cuidador estable, que respete las decisiones e indicaciones de la mamá. Y bueno, producir algo... Para comer también es una satisfacción muy grande. Es como lo mismo de la lactancia, es decir, como no todo se tiene que comprar, ¿no? Yo puedo también producirlo y sacarlo de la tierra y regresarle, ¿no? Lo mismo también. Como preguntarnos cómo fue nuestra abuela, nuestra bisabuela, nuestra madre, cómo fue nuestra propia historia, ¿no? Es como revivir la historia y no dejarla que muera, ¿no? Con el maíz y con la lactancia me parece que las dos cosas nos provocan lo mismo. Pues hay de todo y hay muchas historias, ¿no? Uno no puede como juzgar nada. Esto es como lo que yo pienso y lo que a mí me hace bien y lo que creo que me gustaría compartir, pues, a su ley, ¿no? De defender lo más próximo que tenemos, que es nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Eso, como esta capacidad de poder alimentar a tu propio hijo se me hace como lo más esencial, ¿no? Para sobrevivir y pues para darle lo que necesita así directamente del cuerpo, ¿no? Como que yo soy capaz de producirlo, se me hacía como mágico, ¿no? Así. Todo lo que pase alrededor del parto va a impactar en la lactancia. Lo he visto mucho como en el medio hospitalario, ¿no? Como que te regañan porque tú quisiste tener a tu bebé, ¿no? Y a decirles qué tienen que hacer y a como a quitarles su poder. Su poder que en realidad tienen y que se debería reafirmar, ¿no? Trajiste una vida y ahora tienes el poder de seguirla, ¿no? De nutrirla, de criarla, de crecerla. Eso dificulta mucho el camino y es muy común. Brilla. Brilla. Tuvimos otro momento en el que Natalia yo creo que atravesaba una crisis de crecimiento, ¿no? Tomaba teta cada rato y lloraba mucho. Entonces me empezaron a decir que ya no se estaba llenando con mi leche, ¿no? Y me empezaron a decir que tenía que darle fórmula o tés o no sé qué. Sí, en un momento como lo dudé y dije, o sea, de verdad no tengo más leche, ¿no? En varias ocasiones hasta me apretaba así el pezón para verificar que estaba saliendo la leche, ¿no? Y esperamos unos días y al final se volvió a regularizar, ¿no? Entonces eso fue muy importante como pues estar convencidos, ¿no? De que queríamos hacer la lactancia exclusiva, ¿no? Y no dejarnos como llevar por estos rumores. Yo creo que estábamos al filo de comprar la fórmula para darle en ese momento, ¿no? Pienso que somos los animales, los mamíferos más desconectados con los críos. Como si hubiéramos perdido la sensibilidad, la intuición de saber qué es lo que nuestro crío necesita. Hay que regarla todo el día, para que crezca bien. Como tú con la leche. O sea, yo tuve mi parto en casa, lo decidí así. Pero con lo que más me topaba para poder tener mi parto en casa era que me veían como que yo no estaba informada, que era un irresponsable, que ponía en peligro la vida de mi hijo. Yo tuve un parto maravilloso y me parece súper triste que las mujeres no puedan tener eso. No tendría que ser necesaria una ley para que eso se pudiera dar. Tuve la fortuna de que mi niño tuvo buen agarre, de que saqué calostro de inmediato. El calostro tiene una enorme concentración de anticuerpos. Por eso le llaman como la primera vacuna. Lo va a proteger los primeros meses de vida de cualquier infección, nada más por el hecho de tomar calostro. Tiene enzimas que son proteínas que ayudan como a digerir ciertos componentes o activar lugares de funcionamiento del páncreas, del hígado, en el intestino. Como que va permitiendo la maduración intestinal y, bueno, más bien digestiva. Se produce muy poquito porque el estómago de un recién nacido es muy chiquito. Entonces no necesita tomar litros, pero toma frecuentemente pocas cantidades. Todas tenemos la valentía de hacerlo. También creo que hace falta mucho acompañamiento como entre nosotras. Mucha ayuda real así de cuando una mujer está amamantando. Y a veces esa es la diferencia entre no poder y sí poder lograr. Me ha enseñado muchísimo y como esa paciencia y esa confianza, sobre todo esa confianza de que todo iba a estar bien y que él lo iba a saber hacer. Y yo también iba a saber cómo funciona mi cuerpo y cómo darle ese alimento. Que no solamente es leche, sino todo ese amor y cuidado y paciencia. Mucha paciencia. Siempre me decían, bueno, al principio, que fuera cada tres horas, pero la verdad que siempre fue a libre demanda. Y él solo fue haciendo sus horarios. Yo jamás le marqué nada. Con un poco de información uno puede como tener ya como el impulso, pero encima de eso agarrar tus fuerzas, ¿no? Decir, yo soy la madre, ¿no? O sea, sí hay muchas cosas adversas, ¿no? Sí se encuentra uno con muchas cosas que te hacen como dudar y estoy bien, no estoy bien, es que ya me dijo tal persona o el doctor o la doctora o la tía o la, ¿no? Digamos, nuestro trabajo consiste en eso. Nosotros somos como un lugar en el que ya que pasaron por todos esos lugares y siguen con la necesidad, porque además es una necesidad bastante real de una mujer de amamantar a su bebé, es una pulsión de la madre, ¿no? Si la tienes, tienes que luchar por ella, ¿no? Pues eso, y ya de eso va a abrir los caminos. Y parte de ser fuerte es pedir ayuda, saber pedir ayuda y acercarte a grupos como el nuestro, ¿no? Y hay otros, ¿no? Pero donde se sientan bien es importante, ¿no? Y fortalecidas por otras mujeres. Por hacer como redes, sí, ¿no? Redes de apoyo. Que nuestra cultura cambie. Todas en algún punto hemos cedido nuestro propio poder, ¿no? Entonces, en general las personas, pero digamos, en las mujeres es un momento en el que tenemos la oportunidad de tomarlo, de tomar nuestro poder y ejercerlo. ¡Vamos a todos! ¡Un fuerte aplauso! ¡Una morra! ¡A la vida! ¡A la mano! ¡A la misma onda! ¡La chichi! ¡La chichi! ¡La, la, la! Blanca es la verdad de la vida hermosa De una láctea diosa espiritual En su manantial, consuela amorosa Sueña generosa sin faltar Busca el mirar de ese kiel Que ha de llevarla al edén En unión de su latín Se logra vivir sin fin El amor de Jesuré Para saciar un nacer El amor de Jesuré